Este sábado se realizará en la capital una marcha de globos para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Y para hablar de esta iniciativa nos acompañan Mayra Altamirano, vicepresidenta de la Asociación de Madres y Padres de Niños con Leucemia y Cáncer, Mapanica, y Lidia Cooper, abuela de un paciente. Muchas gracias Mayra y Lidia por estar con nosotros. Mayra, cuéntenos un poco cómo nace esta iniciativa y qué es lo que ustedes están organizando para el día sábado. Gracias, Perta, por permitirnos estar aquí y poder dar a conocer nuestras actividades. Sí, mire, usted mencionaba que el lunes es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Hay 189 organizaciones en todo el mundo, ¿verdad?, que vamos a estar de cara a esta fecha realizando muchas actividades. Nosotros con Mapanica tenemos dos semanas de actividad. Nuestro acto central es mañana sábado. Bueno, doña Lidia le va a contar, ¿verdad?, de cómo es la marcha. Y nosotros, ¿verdad?, estamos, bueno, tenemos 20 años de habernos organizado y 12 años de estar haciendo esta conmemoración. Una de nuestras actividades también va encaminada a presentarles a la población nicaragüense cuáles son los signos y síntomas de alerta para que los padres, familiares, maestros y todas las personas que están alrededor de los niños conozcan de qué manera pueden detectar el cáncer a un niño y este puede llegar temprano, en momentos tempranos que se lo detecten y se pueda curar. En ese caso, tengo entendido que son un promedio de 250 nuevos casos al año que se detectan en Nicaragua de cáncer infantil. ¿Qué elementos tiene que tomar en cuenta un padre para poder hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad? Sí, bueno, hay 12 señales de alerta. Una son, ¿verdad?, una manchita en el ojo, puede ser fiebres recurrentes sin causa aparente, los niños no quieren jugar, se tornan pálidos, duermen mucho, dolor abdominal, se les crece el abdomen, vómitos matutinos, dolores de cabeza también matutinos, en fin, hay una serie de signos que nosotros estamos divulgando en este momento en Managua, pero lo queremos hacer a nivel nacional. ¿Y qué debe hacer un padre cuando mire uno de estos signos en su hijo? Llevarlo al centro de salud más cercano o al hospital más cercano y allí, de acuerdo, ¿verdad?, a los signos que él presenta y síntomas, entonces va a ser remitido al hospital Manuel de Jesús Rivera La Mascota, que es el único hospital que está capacitado en nuestro país para poder atender y curar esta enfermedad, porque en Nicaragua la leucemia y el cáncer se curan si se detecta a tiempo. Así es, sí, médicos preparados, laboratorio, personal de enfermería y el tratamiento, sobre todo la quimioterapia y todo lo que necesita, ¿verdad?, el niño para curarse. Lidia, cuéntanos cuál es la ruta de la marcha de los globos. Bueno, vamos a salir a las 8 de la mañana del Plaza Inter al San Salvador Allende. Vamos a salir con todos los niños, con los globos, vamos a tener un acto allá, después van a soltar los globos los niños. Que son estos globos que tenemos aquí, de varios colores, ¿qué significan cada uno de los colores del globo? Este blanco significa los niños que ya están curados, paz y tranquilidad. El rojo significa los niños que están luchando contra cáncer y leucemia. El verde significa a los patronizadores que ayudan a Mapanica, esperanza. Y el dorado significa a los que ya partieron. Bueno, explíquenos un poco cómo ha sido su relación con la organización y el hecho de tener, en su caso, abuela de un niño con cáncer infantil. Bueno, de Blufill me mandaron aquí al hospital. ¿A la mascota? A la mascota con el niño. Bueno, llegué, llegaron unos de Mapanica, visitaron a nosotros. Si nosotros necesitábamos algo, ellos nos lo dieran. Cuando uno necesita pasaje para ir, ellos lo dan y así. Bueno, la invitación, sí. Tienen actividades todos los meses que los niños cumpleaños, al final del mes ellos se verán su cumpleaños. Y hay actividades y todo. Es decir, el peso económico que significa tener a un hijo o un nieto, en su caso, con cáncer, se alivia de alguna manera con el apoyo que dan las autoridades sanitarias del hospital, la mascota. Sí, se alivia, pero es duro tener un niño enfermo, bien duro. Mayra, ¿la invitación está abierta para todos el día de mañana? Así es, para todos los nicaragüenses y extranjeros que están en nuestro país. Los esperamos a esta grandiosa marcha, que son 12 años de estarla realizando. Siempre nosotros habíamos salido del hospital al boulevard del Huenbe, le dábamos una vuelta y regresábamos al hospital. Pero esta vez hemos variado, la llevamos de Plaza Inter hacia el puerto de Salvador Allende, como mencionaba doña Lidia, porque queremos que los niños alejarla un poquito del hospital, que se olviden un poquito del hospital y que vayan a ver este lugar tan lindo, tan bueno, y que pasen un día maravilloso, que se lo merecen. Tengo entendido que tienen el apoyo, entre otras instituciones como la Empresa Portuaria Nacional. Sí, la Empresa Portuaria, los restaurantes también del Salvador Allende, que están presentes allí, Los Maderos, Sommer, bueno, muchos de ellos se han desbordado en apoyo, en apoyo para nosotros. Bueno, la invitación está abierta y espero que la marcha sea un éxito y que veamos cada vez más Globo Blanco. Así es, eso es lo que nosotros deseamos también, de que nuestros niños lleguen a tiempo y que puedan ser tratados y puedan vivir. Gracias por una esperanza de vida en nuestra lucha como Mapanica. Bueno, eso es. Gracias Mayra y Lidia por estar con nosotros.